Si blinquea, si blinquea lo quitaré La transmisión, no puedo hacer la transmisión porque porque blinquea, pero grabar creo que sí, que podré grabar A ver, a ver, si no lo quito Si ves que blinquea algo, me lo dices que lo quito enseguida porque eso es una mierda ¿Cuál era tu canal que te gustó? Ah, Pujolar, Gemma Pujolar, Gemma, con dos emes Pujolar, Gemma, con dos emes o con una Con dos Estoy en ello, eh, no sé mucho, pero bueno No, estoy grabando Y quiero saber si... Si no, mi coche, el coche En pista, digo No, 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 en pista, en pista En la transmisión, blinquea un huevo Es que se me pone la... A ver No sé, es que se pone la L en naranja Y... Y... También Ajá, eso, por eso quiero... Ojalá, tío, a ver si así no blinquea Pero veo que se me pone la L en naranja Y me da miedo Claro, si salgo en carrera Blinqueando es una putada No mola, no mola Porque... Sí, a 60 creo que lo tengo Sí Claro Si salimos primero y segundo Claro Pero vaya, a ver Sí Si, es diferente este Este es diferente Sí Gracias. Peche número 5, tío. Bueno, estamos de ahí. 15, creo. 15, creo. 15, creo. Sí, sí, es más cabrón. 15, creo. Pero bueno, a ver, ya verás cómo me van a funcionar. Ya estoy subiendo. Ya voy cuarto. Quinto. Séptimo. La primera no la has hecho por arriba, no? Sí, sí. Sí. O sea, la de instalación. Sí, la he hecho por fuera. No, ya solo la de instalación hago por fuera. Sí. Bien. Así. Oh. No. 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 No la jugamos Dieciséis, sí Sí, sí Sí o qué No sé yo, ¿eh? ¿Eh? Venga, va Muy buena jugada esa, sí Vale, va Sí, y más a esta hora Un solo split, sí, sí, sí A ver, voy a ver Mira Y tienen ochocientos de IR Novecientos de IR Hay uno, el de tres mil va primero Ochocientos, novecientos, sí, hombre Luego lo, luego te, luego lo pones Aquí yo pierdo nueve Y tú Ahí ganas cincuenta y uno Joder Tú Sí Yo pierdo nueve Tengo que, tenemos que quedar por ahí arriba Vaya palo me van a pegar Sí Sí Claro Pero te digo que no van a pagarías O sea, van a haber Más de una Diecisiete coches Sí, sí, está ahora complicado Y no nos doblarán No nos doblarán No, pero es que saldremos a medio circuito, eh O así Ajá Ah, ok, ok Blinqueo, ¿ves que blinqueo por el retrovisor? Ok Internet Ah, claro, claro Sí Sí Si estamos atrás, sí Sí, bueno, claro Ahí amarilla no puedes adelantar Es verdad, claro Y después adelantar a Tokiski Bueno, pero piensa que tendremos que adelantar a todo el mundo, eh Sí, pero Es que van a quedar solo de diecisiete Van a quedar su conmigo O seis o siete Sí, no sé ya Vamos a ver Mira, ven Ya están por ahí cerca Porque aquí no te siente No es un motor No te sientes No es un motor No es algo que tenga El coche focal No se quiere ir a más lento Sí 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 Sí, pues no Porque igualmente Si hay una amarilla Si hay una amarilla Estamos en el pelotón Siempre estaremos luchando ahí Claro Si no hubiera amarilla Sí Que sería mejor en el pelotón Pero si hay amarilla Os da igual Vamos a ver A ver qué pasa Claro Claro Bueno, pon primera Tres Tres Uno Vamos, vamos ¿Dónde detrás? Ah, que se ha dejado tirar Sí 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 Ya voy Ya voy Ya voy Estoy saliendo muy mal de boxeo Sí Y yo te sigo Ya, ya estoy Ahí creo Este tengo que vigilar de no darte Bueno, vamos Mira, ahí la tienes Ahí la tienes Ahí ¿Qué? ¿Que habíamos ruedas o qué? Jeje Ya Muy bien, eh Muy bien Eso Ya nos hemos librado La primera A ver cuántas han muerto Mira, aquí hay humo No No, no se puede entrar aún Oh Es verdad, es verdad Se penaliza Solo ha muerto Solo ha muerto uno Pero, eh El 15 Ah, yo tampoco Oh Claro Oye, pero a ver Si no nos vamos a pillar A este cabrón Ahora vamos a boxeo Ahora vamos a boxeo Ah, bien Sí Vale Sí Sí, me pone rojo A mí Entonces No hay que parar ¿No? ¿O qué? ¿Paramos o no paramos? Api, texito, open Me dice ahora ¿No nos van a penalizar? No Hemos entrado en verde Se ha puesto el fondo cuando se ha dado Oh ¿Sí? Sí Ok Sí Vamos Sí 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 Ahí Han recibido varios Dos o tres Catorce Creo Y qué crees Que habrá más amarillas aquí Seguro, ¿no? Ya Desde la primera ha sido Ajá Y si hay alguno que va lento Le adelantamos por fuera Vamos por el carril de fuera Si encontramos a alguno que vaya lento Lo pasamos por fuera Vamos por hacer un buen ¿Qué es lo que va a hacer? No 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 Ha, ha, ha. Si. Treinta y cinco, treinta vueltas quedan. Ahora dejamos que se vayan un poco, ¿no? Pues. Si. Si. Que se vaya, si. Si, nos enganchamos y a ver que hace. Pero ese debe tener el coche. Ese tiene el coche tocado, pero, eh. Si. No, él se pegará con los de... Le dejamos pasar ahora y luego nos enganchamos y los pasaremos, ya verás. Ahora dejamos. No, no lo debe tener muy tocado. A la derecha. ¿A la derecha o a la izquierda? Ah. Bueno, a ver si nos sigue. Si nos engancha a ellos, a nosotros no creo, quizá tampoco. O a hacer una mala salida. Yo voy a salir en tercera. Yo voy a salir en tercera. Y así a... Y así a... A ver, brindar. Vale. Si, estoy tirando. Bien. Ok. Bien. Bien, bien. Uno menos. Tú sí, pero yo los veo cerca aún. Claro. Bueno, espérate. Que quizá podemos pasarles a estos, eh. Porque ahí van separados, eh. Solo hay dos de ahí delante. Esos dos no creo que se maten. Bueno, ahora ya están lejos. Vale. Vale, voy a ir a por el interior. Como que ya estaba quedando combustible. Casi que voy. Vaya. Es que usted tenía la mano de hablar en el ratón. Ok. Sí, casi mejor levantar un poco. Y así no te despegas tanto. Es que este coche va diferente que el otro, eh. Se ve menos, la curva también. No sé. Si es que este coche, por un poco que toque, no se mueve mucho. Vi, bueno. Sí, así. Sí, sí, claro, nos vamos mal a ver, esos cabrones se van, pero bueno, yendo a dos no vamos a perder mucho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¡Gracias! 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 Estamos en la 12 ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora ya podemos pelear, ¿no? ¡Mira, mira, mira qué pollo hay! ¡Mira! ¡Se ha liado, gorda! ¡Guau, guau, guau! Y ahí era el grupo donde tendríamos que estar ¡Ah, no! No se puede pasar, ¿no? No los puedo adelantar A mí este no me ha dejado Ajá ¡Sí! Sí, vamos los últimos, sí Sí, voy a hacer eso yo también No veas estos de aquí reventados Estos se quedan aquí Estos se quedan aquí Sí, a mí me sobran un... Me sobran 11 litros a mí Vaya No veo nada ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo salimos tú y yo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena esa jugada! Sí, por ahí Tendrán el coche tocado Sí, tienen el coche tocado No nos podrán seguir Hacemos la misma jugada Pero ahora tenemos que mirar Que no se nos vayan tanto Sí, pero es que queda Media carrera aún, ¿eh? Puede salir otra Mira, hay otro en boxes Hay otro en boxes Dos más en boxes Bueno, quizá han cambiado ruedas Claro Claro Hay que jugárselo ahora, ¿sí? Sí Media carrera Bueno Y estamos en donde salíamos Nos hemos quitado un montón de coches En medio Bueno, pero ese de entrar el coche tocado Bueno A ver Bueno, de momento Vamos bien La táctica funciona Pero da igual Estaríamos aquí mismo Estaríamos ¿Qué? Dos coches más adelante Claro Sí, sí Tenemos el coche nuevo Con ruedas nuevas Ya te digo Sí Sí se notan un poco Y si hay un accidente Se nota más Si tienes que girar Para frenar Sí Showmakers Showmakers Oh, y está el Joseph Smith El Joseph Smith Es el de antes, ¿no? Bueno Bueno, vamos allá, tío ¿Qué chiquín? Yo ya sumo dos Yo ya sumo aquí ahora Sí Y tú también Más cuatro Sí Estoy en 3.23 Estoy bajito también A punto de cambiar Ah, sí Sí Estás a menos Te bajan a clase B Ah, no Sabía Bueno, vamos a ver Vaya Pues vaya Vaya cabronada Bueno, tenemos coches atrás, ¿eh? Sí Sí, van dañados ¿No? No No, no lo ha hecho a posta, ¿no? Aquí los únicos que lo han hecho a posta Somos nosotros Claro Claro Ya vamos Sí, ahora sí Vamos A ver este amarillo Si se queda Y el amarillo también no corre No se puede que no estoy bien Bueno, quizás se repugue un poco Si El amarillo Está dañado Vale No, bueno A ver No, creo que lo puedo pasar No, creo que si tenía el coche un poco tocado Pero no, 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 no Bueno Bueno Si Tengo que levantar Y me dejo pasar Sí, pero estamos llegando Esta, esta la va a liar Es que él se pone muy lejos No, pero vamos a llevarle ahí Vamos a llevarle con el grupo Verás la que va a liar Vamos a llevarle ahí Sí, sí Eso, tú muévete Es que él va por fuera también Sí, sí Tú me empujas seguro Ok, sí, la bolsa Sí, sí, la bolsa Sí, sí, la bolsa No veas lo que ha costado ese cabrón Buah, no veas cómo vamos ahora Sí, ahora ya quizá no va a haber accidente Pero solo quizá Porque veo pelea ahí delante Sigue pegado ese o qué ¡Vamos! ¡Vamos! a la que se lia me los como ya dominan no eso es dominan no cuantas gotas quedan casi no lo agarro lo he agarrado es verdad tengo que dejar tengo que dejar pasar ah ok ya esta uuuh loco yo yo iba muy rápido íbamos muy rápido hasta el final quedan diez vueltas nueve ocho quedarán es lo que tu decías si 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 lo que tu decías si hombre que pasa que pasa cero la clase b estamos en táctica aquí del miguel pero yo le estoy dando eh el recibe jajaja uuuh cuidado cuidado que esto frenas duro y te la pegas eh ya te digo jajaja ya te digo pero tenemos al amarillo ese tienes al amarillo ahí detrás pero le podemos hacer la misma jugada mira otro en boxes si hay que salir a tope ir a pelear por la victoria ahora hasta cuando cuanto están envuelta a ver claro claro ocho nueve no estamos envueltos eh lucky dog hay lucky dog quinto tío quinto que quinto si 1 2 3 4 1 2 3 4 quinto quinto y sexto wow muy bien si esos llevan el coche tocado hombre seguro si por ahí por ahí andara la cosa a mi me da igual eh cuarto que si si o que es mas complicado ahí eh si o que o que claro ah coño como mas mas corren eh claro vale vale ah coño como mas mas corren eh hm io he quitado todo eso de limpiar el coche llevo cristal bonito Pierdes un segundo, pierdes un segundo ahí Sí No, bueno, porque yo salgo mal Pero pierdes un segundo Quizá más, eh, y todo, pero bueno Sí, sí Cuando paras Cuando paras, tarda un poquito En arrancar la cuenta Y si lo llevas fuera Cuando paras, arranca enseguida Nada más parar, aún no te has dado cuenta Y ya sube Yo sí, yo sí Bueno, porque tampoco Nadie lo desactiva eso Pero yo sí lo desactivo Y siempre gano algo Yo sí, yo siempre lo desactivo Y siempre gano algo Sí, se pierde muy poco Pero es un segundo ahí que se pierde Sí, también depende cómo salga Porque si ahí quitas el control de tracción Y ahí también ganas medio segundo Con el control de tracción Si tú llegas ahí Quitas el control de tracción Y quitas eso Puedes ganar hasta casi dos segundos Ganas mucho tiempo Pero también tienes que salir bien Sin el control de tracción, eh Porque como trompees Tienes que salir derrapando Pero lo justo Hasta el limitador Cinco Seis Ah, ok Sí, ahora ya single file Single file o single file 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 de que Ah, vale Muy bien Sí, pues se aprende ahora Sí Eso Ah, bueno Ya tendría que haber saltado Joder Otra vuelta más Aquí sobra gasolina, eh 15 litros me sobra Esta es la corta A mí me mola más la otra Que tienes que ver Claro Ahí es donde me ha subido Ese de adelante no se entera A ver Claro Guau, tenemos un montón de coches atrás Hay un montón de coches A ver, a ver Cómo va Sí Yo miraré De salir bien A ver No, lo suyo sería que Si vamos juntos Y ganaremos tiempo Es que mira Es que mira que hace el cabrón Está cogiendo distancia Y ahora lo voy a putear ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno No, pero quizá coge carrería ¿Sabes lo que te quiero decir? Para salir Ah, tú te puedes meter en el verde O antes del verde detrás mía, ¿no? Ah, ok Bueno Prepárate Sí Yo le voy a hacer A ver si engaño al de atrás Tú sal bien, ¿eh? Que yo intentaré engañarlo Vamos, vamos, vamos Y acabes ahora ahí, ¿no? No, parece que no tira No, parece que no tira, ¿eh? Wow, me lo como Es que me lo como, mira Va muy lento este Me ha tocado No, yo creo que lo paso Y me puedo meter en el hueco Hostia, no te había visto Wow, la que he liado ahí, tío Casi nos matamos Hostia, perdona, tío Sí, cuando he ido Ya era demasiado tarde Eso es lo que ha pasado Sí Te espero, ¿o qué? Sí Madre mía Y no nos hemos matado de milagro 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 Ya lo intento, pero he levantado. Sí, levanta mucho. Sí, voy a pasar de él. Levanta mucho. Se ha enfocado ahí. Paso de él. Se queda atrás, ¿no? Ahora se va a meter, claro. Ahora va y se mete, casi ahí, a darme a mí. Sí, espera que te acerques un poco más. Mira, mira qué haces. Sí, pero mira el de adelante. Y lo paso de él. Vamos adelante ya. Vamos adelante ya. Sí, sí, me está poniendo nervioso, creo que no puede con nosotros, no, pero, no, no, ya, ya, pero en base de que me empujes, y ahí no veo nada. Sí, ahora me va a ganar la posición. ¡No cago ahí! Sí, casi me lo como. Sí, pero le hubiera dado, eh, si yo no le doy, eh, le hubiera dado una galleta. Sí, bueno, yo quizás si hubiera calculado mejor, si hubiera calculado mejor. Sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, ha ido bastante bien, dentro de lo que cabe. Sí. Sí. Yo iba muy rápido, si le llego a dar, lo saco de pista, pero yo, eh. Dice que... Es que ha levantado un huevo, tío. Y tú hubieras puesto... Lo hubieras puesto el primero, tú sé bien. Sí. A los cobrantes, espéte. Una cagada, de hecho. Dice que el coche, el lápiz car, el doblado. Ya, pero cuando ha encontrado a ese, creo que ha levantado para el doblado y por eso ha perdido velocidad luego en la cosa. Sí, por eso, ha doblado, habrá levantado algo ahí y luego, claro, nosotros veníamos mucho más rápido. Yo he tenido que levantar, si no, lo saco. Iba demasiado rápido para empujarlo. Sí, sí, por eso, íbamos muy rápido ahí y cuando yo he llegado a él, él había perdido velocidad y yo me iba a darle a él y he tenido que levantar para no darle. Sí. ¿Qué? ¿Aca no ve qué se está? Sí Claro Pero buena táctica Buena táctica Por cero Y La táctica ha sido muy buena Y no se ha liado Y no se ha liado al final Y al final no se ha liado porque he levantado Porque si no ahí se lia Entre doblado que hemos pasado Super de potra El tío de adelante que se movía Ahí había un accidente Eso no duraba dos gotas más Sí, porque me ibas diciendo Métete al interior Métete al interior Yo estaba ahí dudando Y cuando me he metido Ya era demasiado tarde Ya estabas tú ahí Casi te doy Suerte que me has visto Ya ves Métete que me has visto Sí Bien, ahí ya está bastante bien Y cerca del 3 Y cerca del 3 0.15 Haciendo la limpia Flipas, eh Es muy poco Yo 0.11 Ya te digo Y si pierdes Puedes perder 30, eh Depende En rod tendría que ser así Si, te haces una VLN Y flipas Y te da un montón Y ahora voy a hacer la cual Si, no, la usa Si esa es la de la hora y media Gana Va, que guapa la tránsica, eh Se ve un peluco en arriba Y bueno, ya ha sido muy buena la carrera La tránsica al final Que entre que y yo estaba nervioso Y estaba todo muy bien Sí Sí, porque estaba al final Creo que es la primera que acabo, eh Sí, sí, mola madre Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 Sí, yo creo que la estoy grabando por fuera Estoy grabando la guardia No se habla con la TV1 que esperamos Ahora la colgaré cuando va Seguramente la grabaré entera así Ahora vengo Ahora la colgaré Ahora la colgaré Ahora la colgaré Ahora la colgaré Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Sí, tengo que hacer la de F1 también y es por la mañana. Pero mañana es viernes. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!